Mi nombre es Juan Carlos Calderón, yo vivo en Santiago, yo soy químico-farmacéutico y trabajo hace muchos años en farmacia humada. Mira, es bien curioso porque, como te digo, con este tema de lo que ocurrió en estos años atrás, empecé a llegar un poquito más temprano a la casa y con eso, entre comillas, encontré un tiempo que no tenía antes o que no me lo hacía para escuchar, ver a ustedes mismos los víboros por Instagram, por YouTube y empecé a meterme un poco en el mundo de lo que es la inversión inmobiliaria. Yo partí al revés, partí, como ustedes dicen, siempre con la casa propia primero, uno de los pecados capitales, ahí yo los ejecuté de inmediato. Muy bien. Claro, ahora no me arrepiento porque igual obviamente hay un tema de la familia y hay un tema de que uno desinvirtió hace unos años atrás, claramente diría que la propiedad vale más. Vale más. O sea, no, yo diría que básicamente empecé a revisar y ver lo que ustedes siempre hablan, pues zonas emergentes o de plusvalía que se proyectan en el tiempo con una plusvalía que te da parte de la rentabilidad y lo que tú vas a ir pagando el pie o bajando este costo del crédito hipotecario. Es eso, ver bien y analizar bien las zonas de los lanzamientos que ustedes hacían. Algunas las dejé pasar, obviamente, porque creía que había alguna mejor. Pero finalmente hoy día estoy bien contento con la decisión que tomé. Yo invertí ahí en el centro urbano de la Florida, ya hay la inmobiliaria de Pilares, que se va a entregar en dos años y medio más probablemente. Y como digo bien, porque ese es un sector que conozco, es un sector que claramente tuvo un crecimiento hace unos años atrás importante, pero ahora se viene la segunda ola. Si lo hacemos en la contingencia que estamos hablando, claro, viene una segunda ola de crecimiento inmobiliario en el sector. Lo más difícil fue, obviamente, ordenar, planificar, y cómo te vas sacando un poquito ese tema de la casa propia, que como tú bien dices, te amarra por 25 años, 20 años. Y 30 años también. Sí, y 30 años también, aunque ahí, como ustedes siempre lo dicen también, mientras más joven, claramente tienes muchas más oportunidades de poder invertir a más plazo. Más adelante la planificación está a rendar esta, va a poder, ya con los ciclos, ya tener, como te digo, planificar el retiro anticipado, porque yo no estoy pensando, según las condiciones que tenemos actuales tampoco, del país y todo, retirarse a los 65, que pueden ser más. Porque no, o sea, no, pues con las pensiones que tenemos hoy día, independiente que tú cotices, yo no tengo ninguna laguna, he cotizado 20 años, pero tú cuando sacás tu línea, tu estimado de jubilación, o sea, te puede dar, y doy gracias porque soy afortunado al punto de vista que es bastante más de lo que son las pensiones mínimas, pero claramente no te da, o sea, no te da solo de eso. No, obviamente que estudien, que se informen, que vean las clases que, insisto, son gratis. Uno cuando se va a analizar cuántas cosas son gratis, si uno no sabe buscar, no hay tantas cosas gratis, siempre te van a cobrar. Y acá ustedes siempre son súper transparentes desde el punto de vista de dónde ustedes ganan, cuál es el negocio de brokers digitales, y también cómo enseñan sin comprometer, porque también ustedes pasan la información, están aquí ahora entregando información gratis, sin ningún compromiso. O sea, yo en ningún momento me sentí comprometido, en ningún momento me sentí con la reserva, presionado. ¡Gracias!